Diaguita. Hoy fue uno de esos días en que Manuel quería llegar a casa y dormir, pero tenía un montón de cosas por hacer aún. Trabajo, universidad, la práctica, tiempo para los suyos. En algún momento iba a colapsar, pero seguía sin parar tomando café repetidamente y ya casi por inercia. Sin embargo, el sueño fue más poderoso esta vez. ¿Dónde estoy? exclamó con fuerza, cuando al abrir los ojos se vio en una realidad ajena a su agotadora rutina diaria. A su alrededor había gente cuidando amorosamente de sus animales y vegetales. Por otro lado, una mujer pintaba detalladamente un jarro con forma de pato mientras cuidaba de su bebé. Y más allá, un hombre lleno de accesorios metálicos posiferaba oraciones en un extraño lenguaje, el cacano, pidiéndole a la pachamama que éste fuese un buen año. Manuel pensó por un momento que había enloquecido. Trató de escapar, pero sus raíces lo llamaban. Esas mismas raíces que negaba por ignorancia y miedo. Él sabía que estaba ante una comunidad de aguita, ante su gente. Él sabía que estaba soñando, pero también sabía que esa era su realidad. Aleikaja, Aleikaja, Pachama. Gracias.